¿Qué pasa, tío? Pues aquí esperando, a ver si viene superior. A ver si viene. Pues yo soy el subcomisario. Voy a ver si me pueden dar las llavezookis. A ver si hay suerte. Cállate, que te meto dos hostias. Pero si te he dicho que haya suerte. ¡Cuádrate! ¡Cuádrate! Ahora mismo. ¿Soy tu jefe? Tic-tac, barra más. Bueno, ahora hostia, esto está lleno de hijos de puta y de parguelitas. Buenas tardes. Hola caballero. Se presenta el subcomisario, un forest. A ver. Muy bien. ¿Vosotros sois poli, no? Efectivamente. Pues yo soy el subcomisario. Y estoy aquí para que cada uno de vosotros me laman los huevos de abajo arriba. Bueno, eso ya lo vamos bien. ¿También puede ser de arriba, Beto? ¿También puede ser? Billy, Billy, Billy. Vale. ¿No nos ha teado la ropita? No, porque en verdad somos todos unos hijos de puta. Pero dentro de poco nos la van a dar. Y cuando nos la den, vamos a salir en las calles a reventarle la cabeza a todos los cabrones que piensan. ¡Esa es la actitud! No quiero decencia en esta comisaría. Somos todos unos asesinos. ¡Au! ¡Au! ¡Eso es! ¡Viva Andorra! ¡Viva! ¡Viva, viva! Por cierto, sufro un pequeño trastorno de la personalidad. Y a veces me cambia así el tono de voz. Lo digo porque a lo mejor has confundido su poco, pero que sigo siendo el mismo, hijos de puta. Me pongo con un beso de los santos cojones. Vamos a limitar la ciudad. Y a cada hijo de puta que encontremos robando una tienda le metéis la porno. Hasta que las patatas fritas se ponen a mierda. Aquí las patatas. ¿Cómo cambia la voz, eh? ¡Claro, claro, claro! Y cuando vayáis en plan de patrulla, pues si podéis atropellar a todo el mundo, mejor. Las embarazadas valen por dos. A la niña me lo dejéis tranquila, que tienen que crecer un poquito. ¿Eso es un plus? ¿Eso es un plus? Es un plus de subcomisiones. Déjase, déjase. Esto me viene a mí arriba todo. Y nada, que os ponéis en binomios y todo eso. Yo estoy aquí para sacarme sudo. Porque mujer no me aguanta. ¿Te podréis hablar con el compañero también, si te apetece o no? Sí, sí. Luego nos vamos a organizar un poquillo. Que esto es un caos, ¿vale, chales? Vale, vale, vale. Vale, a menudo campañamos. Vamos a ver si viene alguna chica o no, madre mía. Va a aparecer esto, un videoclip de Garry Stinson. Bueno, pues nos vamos a ir poniendo toda la ropita. Nos vamos organizando y luego ya os digo cómo hacemos la repartición de los coches patrulla. Pero nos dan una radio de esas. Os voy a dar radio, pistola, toy show, una porra y un botón de cosas. ¿Qué es eso de vasocas? ¿Alguna duda? Ninguna, subcomisario. Ninguna, subcomisario. Muchas gracias. Vale, vale. Así, sinceramente. ¿Cómo lo veis como subcomisario? Yo te veo de puta madre. De puta madre. De puta madre. De puta madre. Y ahora sí, peloteo. De puta madre. De puta madre. Así me gusta. La sinceridad por el arte. Las chanclas esas. ¿Cómo? ¿Qué pasa con las chanclas? Ah, que... Se la está jugando, ¿te? Sí, mejor me callo, disculpe. Sí, solo las chanclas me las regaló mi padre antes de morir. Porque... Hostia. Os lo voy a contar. Mi padre se fue a Vietnam. A reventar... Vietnamitas. Las botas se les mojaban mucho. Y se puso unas chanclas. Y hasta aquí la historia. Que no me apetece contar. Claro, es que tu padre era... Era fan de Wild Fran ese. Que también llevaba unas chanclas. Era su padre. Ah, claro. Ahora ya todo tiene sentido. Bueno, pues nos vamos para las tiendas. Y se me van poniendo los uniformitos, ¿vale? Perfecto. Vale, es el comisario. Pues de qué vas, ¿eh? De bombero, ¿te joder? ¿Esto es tonto o qué? Claro. ¿De policía? Madre mía, menudo soldazo. De aquí me compro el Ferrari. ¡Guau! ¡Guau! ¡Coño! Te queda el uniforme, puta madre, subcomisario. Muchas gracias. Le tengo que dar unos retoques. No, parece de sheriff. No sé si no. Soy el teniente poverilla que acabo de llegar a Alaska. Hostia, no puedo. Señor subcomisario. ¿Cómo le decís el teniente de poverillas? Yo soy el teniente poverilla. Voy a presentar su cabeza de candado. Teniente, pasase conmigo a despacho. ¡Vaya! ¡Vené! Madre mía, qué frío hace aquí, ¿eh? Espérate, espérate que al final te meto con la porra. A ver, vamos a llevarnos bien. ¿Usted cómo se llama, caballero? Yo me llamo Forrest. Subcomisario Forrest. Vale, es su comisario. Muy bien, es su comisario Forrest. Yo soy poverilla, ¿vale? Paco poverilla. Pero no me diga Paco porque no me gusta. Yo a mí llámame poverilla. De acuerdo, Paco. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué es lo que tenemos por aquí? A ver, cuéntame, ponme al día. Pues un montón de hijos de puta. Que paridos en sus ganas de hacer algo con la vida. Se han decidido apuntar a la policía con tal de vivir grandes experiencias y matar a hijos de puta. Sí, es su comisario, ¿eh? Oye, una preguntita entre tú y yo. Dime. ¿Vamos a permitir que haya tantos negros? Por supuesto. Y nos vamos a ir de putas. Vale, vale, vale. Vale, vale, esto es muy sencillo. Bueno, primero es organizar aquí el cotarro. Simplemente la acudicidad. Su comisario, su comisario. Dijo descansar. Gracias, señor. Dispuesto a luchar por los derechos de la gente, ¿cierto? Sí, señor. Me emociono al escuchar tus palabras. Me recuerdas a mí en mi primer día, con la misma cara de gilipollas, sin saber a lo que me tenía, apuntándome a esta puta mierda. Vas a sufrir, lo sabes. Estoy dispuesto a ello, señor. Vas a comer mierda como un cabrón. Problema, señor. Ven, pues esa es la actitud. Luego nos vemos. Nos vemos, tíos. Un placer, señor. Adiós. Soy el subcomisario, ¿eh? Respétame. Ah, ah, vale. Pues. Qué roma mujer. Pero sí, soy el subcomisario. No hace falta que te cuadres. Bueno. A... A reventar cabrones. A ver, huele aquí un poquito como... Sí, la verdad es que sí, huele fortote. A convención manga, ¿verdad? Como a otaku. Me voy a coger un coche y me voy a cambiar la ropa. Ahora vejo. Sí, porque parece, madre mía, usted, caballero. Pues un maderman. Buenas, sus comisarios. ¿Qué pasa? Buenas. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Yo veo aquí como nos ganamos el sueldo. Con la gentucita. Me voy a pillar un arma y me voy a patrullar. Que eso está lleno, hijos de puta. Pero dos ales de tiro, ¿eh? A muerte. La gente lo flipa, tío. ¿Cómo van a poner a esto de sus comisarios? ¿Qué pasa, tío? Muy buena, tí. No debía mi hermana lamentaria de sus comisarios. ¿Tenemos coche disponible de caos y destrucción de muertos? Pues si se refiere usted a patrulla normal, puede ser. Más en menos. Pues se ha cambiado un Ferguson con potencia destructiva de trillones. ¿Y los que se despliegan a las también? De ese. Uno de estos que vuelan y tienen misiles autodestrutivos. Disculpa, ¿usted es comisario o un títero? Yo soy el subcomisario, ¿qué pasa? Una preguntita. ¿Y tú no puedes mirarnos los contratos o qué? Yo lo voy a mirar ahorita mismo, pero primero me tengo que sacar mi coche autodestrutivo. ¿Cómo? Lo caso, guía. Coño, que va a coger un puto. ¿Vas a matar gente, en serio? Que se vaya a matar gente y voy a matar a todos los hijos de puta que pueda. Ahorita le miramos los hotretitos y vamos aquí movilizando la situación que esta pinta. Veré, 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 con. Yo quiero también un Master Truth de eso, ¿eh? Vais a tener todos coche destructivo, tanque de plutones y a lo mejor estamos ahí trabajando en algún caza F-14 para las persecuciones de la política. Alguna armadura, un chaleco, un sable láser... Un traje de estos anti-explosiones. ¿Y el sable láser? ¡No! A mí me viene de puta la forma también. El sable láser es que se nos han agotado las piedras de neutrones. Hola, hola, hola. Le estamos todavía en un convenio. Anda, tira para adentro y va repatiendo currículums que tenemos ahí un montón de hijos de puta que lo hacen. Voy, voy. ¿Qué tal, Staric y su comisaria? ¿Cómo le va todo por aquí? Pues mira, me resultan en estas parguelitas. Menudo esparguelas. Eh, eh, respeto, que yo soy todo un hombre, ¿eh? Mira, mira, mira. ¿Un respeto? ¿Un respeto? ¡Hostia! Discúlpeme. ¡A callarse, eh! Discúlpeme, discúlpeme. Nos vamos callando todos que tengo la escopeta calentita y sedienta de sangre. ¿Se me ha... ¿Quién se ha reído? Por detrás. Por detrás, ¿qué? ¿Has sido tú un recluta patoso? ¿Qué? Sí. ¿De dónde eres tú? Silencio, silencio. No digan nada. Eso es. Todo el mundo calladito y bien cuadrado. A ver tú, Rubiales, ¿de dónde eres? Yo, de los santos. Pues los santos... Te han criado bien. Así me gusta. Silencio, silencio. Me quedaron todo lo que se vea. Se me está poniendo la escopeta calentita. Y esto solo quiere decir... Movida. ¿Qué viene? ¿Qué viene? La gente se acojona, tú. Señor policía, ¿por qué tiene algo en el pelo? ¿Cómo ha dicho? ¿Por qué tiene un con en el pelo? ¡Joder! No, no, no. ¿Te decías? Yo no he dicho nada, ¿eh? Ah, bueno. ¿Qué le has dicho? ¿Qué le has dicho? Vamos a llevarlo bien. Te hemos visto aquí tirado en mitad de la calle. ¿Va todo bien por aquí, tío? ¿Cómo? Que sea todo bien por aquí. Sí, sí, de todo correcto. Nos hemos encontrado a este señor aquí tirado en el suelo y pensábamos que necesitaba atención. ¿Está usted bien? Sí, sí. Bueno, a ver. ¿Vas a robar el banco o vais a hacer alguna cosita mala? Abuelo, ya me he creado la cuenta. Vámonos, abuelo, aquí, abuelo. No, no, no. Oye, ¿qué policía más raro? ¿Qué coño lleva en la cabeza? No sé. Así me gusta. Calladitos. Subcomisario, disculpe. Ya me entregaron las cosas y... ¿Dónde puedo cambiarme? No sé. Subcomisario, tenemos un problema. Hola. ¿Qué pasa? Es que esta niña está perdida. ¿Qué te pasa, pequeña? Y este... Y este veía la puerta de comisaría. A ver si me saco un tanque, vale, me muero los sesos. ¿Qué es eso? No lo sé, troco. Hay de coches en la puerta de la comisaría. Es por si hace falta. Voy a coger uno y me voy a buscar el hermano de la niña. Que esto es un caso para la comisaría. Vente conmigo que vamos a buscar a tu hermano. De pequeña. De pequeña. De pequeña. De pequeña. De pequeña. ¿Ese es mi hermano? ¿Ese que va corriendo por ahí? Sí, pero molado es ese. Lo paro. ¡Al suelo! De la gente. De la gente, ¿por qué me disparo? ¿Qué pasa? Es usted el hermano de la niña. Hola, hermanito. No, señora, gente, se está confundiendo. ¿Cómo que me...? ¿Señor? ¿Le disparo? ¿Le disparo? Sí. Me da pena. Si es que se me está yendo un poco la fiesta. Pero si es mi hermanito, ¿dónde me quiere? Ponad. ¿Le puedo denunciar, señor? Sí, sí. Otra cosa es que la denuncia ha sido para algo. Vale, ¿puedo hacerlo ya? Sí, sí. Vete a la comisaría. Y dale por si acuerda estoy mis compañeros. A ver. ¿Nombres, por favor? Ibi. Dana. Ma. Que los he parado no ponad. Porque... Claro. No se puede dejar tremendos bellezones. Porque esto es un delito, ¿sabes? Porque estamos cometiéndose un delito. ¿Estáis cometiendo un delito? Joder, negra. ¿Qué pasará? ¿Te vas a cortar? ¿Vosotras? ¿Por qué? ¿Por qué he venido a Andorra aquí? ¿A qué? ¿Eh? ¿A mi ciudad? ¿A qué? La verdad es que vinimos de vacaciones, pero... No esperábamos un lugar tan frío, ¿eh? ¿Súbase? ¿A qué han venido a Andorra los dos? Sí, sí, puede saber, claro. Un segundo, un segundo, un segundo, por favor. Estoy flipando. Sí. ¿Y esa voz? Sufro un trastorno disruptivo de la personalidad. No me toque los cojones o saco la escopeta. No, 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 guarda, guarda eso. Pues eso. No, 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 eso no es necesario, no es necesario. Mejor el poliamistoso. Suel. Vamos a ir a ver bien. ¿A dónde vais los dos? ¿Por qué vais a vender droga de seguro? A mí no me la pegáis. Llevan ese trabajo demasiado tiempo. ¿Por qué tenemos que vender droga? ¿Por ser negras? No, simplemente por el traje que lleváis. Vais en plan de pantilleras. Y pensáis que me la podéis vender a mí. Pues no. Que hay un poli, sí. Aquí hay un poli que lo sabe todo. Y sabe cómo tratar con chicas como vosotras. ¿Cómo que con chicas como nosotras? No sé lo que has oído. Eh, disculpen. Sí, necesita algo, señorita. Eh... Es de un policía, ¿no? Sí, soy yo, el subcomisario, Forrest. Ah, usted... Eh, vale. Eh, no sé. ¿Sabes? Quería poner un... Si es posible. Un segundo. Pueden continuar, señoritas. Y perdón por las molestias. Nada, caballero. Que tengan un buen día, guapas. Igualmente. Menos mal que no estamos en verano porque los bombones se derriten. ¡Eh, Pitru! ¿Qué quiere? No te digo yo la primera vez que llegué yo porque soy el subcomisario. Pero ahora que llegué me vino un tío y me quiso robar. Mira, le saqué la pistola. Y le vacíe otro... ¿Cómo? Le metí como 24 balazos. Al hijo puta. Que sí, que sí. ¡24 tiros! Ah, sí. Eh, 24. Pero está bien, ¿no? Supongo, sí, ¿no? No, muerto, muerto, muerto. Y luego vino su madre a llorar. A llorar al muerto. Y a su madre también me la cargué. Pero su madre con un fusil de francotillador... Barret con munición antitanque. No vea como plotó al hija de puta. ¡Señora, party! Monte detrás mía, que esta zona es muy peligrosa. ¿Cómo que peligrosa? Puede haber infectados que nos ataquen en cualquier momento. ¿Cómo que infectados? No tengas contacto nunca con su sangre. Cualquier contacto será eliminatorio. Sígueme por aquí. Sí. Vale. Tienen que estar por aquí. Esto es zona cero, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Vale, vale. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Quédese ahí, quédese ahí! ¡Quédate ahí! Vale, vale, ven, quiero. ¡Atrás! Voy a abrir la puerta y va a ser un infectado. ¡Infetado! Ya está. Ya me lo he cargado al bicho. Ya nos podemos ir. ¡Oh! Pero, pero... ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Que aquí... Sí, sí, sí. Aquí pinta esto chungo chungazo. No, era un infectado de tipo 2. Me lo he tenido que cargar con un escopetezo en la cabeza. Menuda montosa. Oye, ¿y tú tienes novio? Eh... No, no tengo. ¿Quieres seguir conmigo, princesa? Eh... Os tengo que contarme que tampoco tiene mucha opción porque... ¿Cómo? Si no, te meto un tiro. No, 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 no. ¡Ah! Soy un hombre muy poderoso. Soy el subcomisario. Ah, y puedes ser el subcomisario, ¿no? Eso significa que hay alguien tuyo, ¿no? Si vuelvas a decir eso, está muerta. ¡Oh! ¡Mua! ¡Listo! ¿Has visto qué truquito? Impresionada, no sé. Sí, sí, sí. ¿Quieres que lo hagamos otra ahí? No, 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 no. ¿Sabes? Es preferible que no, que no, que no. Casi me salí. No dejo la nieve para salir esas cosas. Voy, voy, voy. No te preocupes, ¿eh? ¿Todo bien? No te asustéis. Que no pasa ni media. ¡Para, para, 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 para! ¡Oh, boy! Y seguido para ti. Son atajos de uno de... Estas cosas se hacen, ¿eh? En la vida. No me acabo yo por coche. Rebetao. Me voy a ir a mi despacho a dejarme las pelotas a dos manos. Eso sí, tú pides el tren para que te toca el telehuevos. Vives, pero pides el teléfono. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Hola, buenos días. No sabemos qué es que le hemos dicho a este hombre. ¿Tienes un euro, primo? Y ha dicho, ponnos. Y le he dicho, pues haz el mismo. Y míralo, ahí está. Sí, 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 nos iba... Sí, sí. ¿Y os está robando el coche? Eh, no, no. No. O sí. No lo sabemos. Bueno, pues vea. Llevaros el coche y... Y que no me lo ha pasado. Buenos días. Buenos días. Se me van cuadrando todos. Sabemos que la situación en la ciudad está bajo una vigilancia extrema. Los zombies han tomado el puente oeste. ¿Cómo? ¿Cómo que tome? ¿Cómo que tome? ¿Cómo que tome? Sí. La última... El último aviso de una mujer gorda comiendo en un restaurante al final ha sido una infección. El virus Z está consumiendo la ciudad a un límite insospechable. ¿Tenemos permiso para abatir a los ciudadanos? ¿Tenéis completo permiso para matar a cualquier hijo de puta que intente devoraros? Perfecto. Perfecto. Yo lo he hecho con mi mujer y me siento mejor que nunca. Entendido. A partir de ahora sois soldados de élite. Vuestras vidas prendiendo un hilo. No sé. Sois completamente inútiles y valéis menos que un garbanzo remojado. Pero es lo único que tenemos. Y... Joder. Pues nada. Si alguno cae pues le pegue su tiro a la cabeza y ya está. Perfecto. ¿Alguna duda? Sí, el tema de la radio cada asignación y eso como... Ahí tiene la asignación. Mientras tú haces esas preguntas estúpidas hombres inocentes están muriendo en la calle. ¡Collo! La radio nos entregaremos lo antes posible. Buena pregunta. Mucha entereza al mantenerte ahí tieso como una mojama. Ahora hablo yo. La situación en la ciudad es de las peores que hemos vivido en las últimas décadas. La criminalidad está por las nubes. Cada uno de ustedes han sido escogidos dentro de la academia de entre los mejores los mejores y dentro de los peores los peores. No tengo duda de que son ustedes completamente inútiles. pero es lo que tengo. Es lo único que tengo. Vamos a defender la ciudad con dos pares de cojones. ¿Sí o no? ¡Con dos cojones! ¡Con dos cojones! ¡Por Andorra! ¡Viva el Betis! ¡Viva el Betis! ¡Viva el Betis! ¡Viva el Betis! ¿Cómo va esto, compañero? Va más o menos. ¿Sí? ¿Qué tal esta panda de renegados? Bien, les estaba citando las cosas para hoy. Solo sé que me estoy cagando desde hace media hora y que por eso no me puedo quedar quieto. ¡Vaya al baño! ¡No le esperamos, compañero! Sí, ahora iré a cagar. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que no hay papel higiénico. Y últimamente como muy poca fibra. Y se me queda eso ahí que pegatonao. Como una especie de pastel. No me sale churuzo como antes. Yo antes era de cagar churuzos. En plan gordos. Me hacía perfectos. Pero no, que no. O sea, se me va la cosa de la noche. Me acaba de recordar a mi guerra de Vietnam. Sí, lo sé. Por eso lo estoy contando. Tenéis que entender. Silencio. Me cago en la hostia. Te pego. Un puto tiro en la perna. Bebo tu sangre. Veamos. Sé que ninguno de vosotros está preparado para lo que os espera ahí fuera. Robarán badulaques. Robarán coches. Y ninguno de ellos querrá haceros ni puto caso. Norma número uno. Entro al badulaque con el arma de fuego y me lío a tiros. Norma número dos. Si tienen coche de huida, le pincho la rueda cuando no miren y que se jodan. Norma número tres. No hay derecho que valga. Aquí el que roba es un hijo de puta y tiene que pecar como tal. ¿Ha quedado claro? Afirmativo. Más que claro. Pues eso. Que nos leamos a tiros entre todos y si nos roban una tinducha o lo que sea nos metemos ahí. Eh, capeta, hermano, nos leamos a tiros, ¿eh? Sí, sí. De acuerdo. Todo el mundo firme acaba de llegar el comisario. Todo el mundo firme. Vamos a tener que llamar otra vez a los amariles. Bienvenido en el comisario de Andorra. A mi de derecha tenemos el subcomisario. ¿Cómo se llamaban ustedes, señores? ¿Eh, Forrest? Eres, señores. ¿Forrest? Y en mi izquierda tenemos el sargento. La mejor y sargento del mundo llamarán Manolo. Predator, por favor, cariño. Sea Predator. Pónganse de reclutas en un lado y de oficiales en el otro. ¿Reclutas o los oficiales en otro? Reclutas... Sargento, me quedo con los oficiales. Venga, pódese, ¿eh? Ey, ey, ey. Los oficiales, ¿eh? Venga. A la derecha. Yo tengo esto. ¿This is your car? Hostia. Hostia, budo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No, no, es una copita de veda. De verdad, me quedaron tiros, Miguelito. Mira, mira. Hostia. Hostia. ¿No ve? Sí. Bueno. Pues yo me pongo aquí atrás. Señor, por favor. Hostia, que viva la poli. Pero, pero, pero. ¿Cómo? Hostia, hostia. Pero usted es el subcomisario. Tranquilo, soy policía. Usted no es el subcomisario. Tranquilo, tranquilo. Quiero lo reducir. Dios mío, a gente, Dios mío. Espósalo. Está loco. Espósalo. Agente, agente, agente. Ya está, agente, agente. Ya no se mueve. Este co... Échase patas todo el mundo, que puede ser un zombi. Échase patas. Puede ser un zombi. Cuidao, cuidao, hermano. Sí, a mí no me apunte, eh. A mí no me apunte, ¿eh? A mí no me apunte, ¿eh? ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Hay que esperar cinco minutos. No vaya a ser que se transforme. Ahora, bájate, bájate. Guarda eso, cabrón. Diablo, guarda, lo tío. Guarda eso, guarda eso, tío. ¡Policía! ¡Policía! ¡Ostras! ¡La poli! Uye, cabrón, huye. Por ahí no, que no tiene salida eso. Eh... Lo he pedido. Me pregunto por qué... Comisario, ¿qué ha pasado? Este va con una escopeta pegando tiempo. Es un hombre que está infectado de un virus asesino y nos ha intentado morder. Luego, por su suerte, estaba yo pendiente del tema y lo he abatido a tiempo. Entiendo. Entonces, ningún problema, ¿no? Ningún problema. Todo correctísimo. Bueno, la gente enloquece de una manera... ¿Era un zombi o algo de eso? Sí, sí, el virus T, ¿eh? ¡Le habla a la policía! ¡Se lo ha con las manos de dato! ¡Y deja de robar el banco! ¿Subcomisario? Sí. Espera que no te escucho bien, ¿en qué? Ah, no, pensaba que estaba robando el banco, macho. Menos mal, macho. Está a punto de pegaros cada tiro. ¡Cómo me queman las escopetas! ¡Detenga su vehículo! Otra vez con mi coche. ¿Otra vez con el coche? Otra vez con el mío. Ese mismo es. ¿Has intentado robar este coche, tío? Sí, sí, yo no. Me lo ha robado. Mira, acaba de decir sí, tío. O sea, lo acaba de admitir solo. ¿No? Mira, a ver, alfana. Otra vez intentándolo, tío. Es que no aprendes, ¿eh? ¿Qué haces? No se puede ir. Mira, no te metas a este asesazo. ¿Por qué? Ya vale en la carrocería. Seguro que huele pecer y... Tío, méteselo. A veces sí le... Sí, sí, se lo meto. ¡Se lo meto! ¡Se lo meto! Los papeles del coche. Espera, que baje la ventanilla. El coche es robado, ¿no? Espera, que baje la ventanilla. ¿Qué ha dicho? Se me ha quedado trancado. Que no escucho nada. Espera. ¿Qué haces, colega, hermano? ¡Arranca, arranca! ¡Cabrón! No me bajo del coche y te puedo agototirar porque soy su comisario. ¿Quién me va? ¿Quién me va? ¡Quieta, policía! ¿Dónde estás? ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! Estás aquí. Estás aquí. ¿Cómo te pide? ¿Mueres, eh? Mierda, lo he perdido de vista. Volveré. I will back. John Connor. Debe morir. Ya está. Eres tú, John Connor. Psicoanalizando al objetivo. Análisis completado. John Connor negativo. ¿Aquí fuera para el comisario, ¿me decides? No. No. ¿Dónde lo encuentras? Estoy comprando unos muebles a 300 kilómetros de distancia. ¿Y qué es esta de compras? Bueno, o sea, pues en hora de trabajo, además. Están trabajando, ¿no? ¿El qué? Están trabajando. Se sigue deteniendo a un malhechor ahora mismo. ¿Y dónde está de malhechor? Están deteniendo a Melchor. ¿Está muerto? Perfecto, muy bueno de trabajo, Rifford. Muchas gracias. 14. Venga, vamos. Con la escopeta por la vida, con tu chica estará. Con mi escopeta por la vida, voy a matar a Garricho. Con mi escopeta por la vida,